Hola a todos, cuáles son las comprobaciones básicas que tenemos que realizar si no tenemos línea de teléfono Descolgamos el auricular y si intentamos escuchar el mismo, tal como podéis ver, no hay línea de teléfono Por mucho que intentemos marcar, ya digo, no tenemos nada Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que estén bien conectadas las clavijas RJ11 en ambos extremos En este extremo, la clavija inicialmente tiene la pestaña partida, por lo que ya es un síntoma de que podemos tener algún problema Pero bueno, la pestaña no tendría por qué ser el problema Y los contactos metálicos están ligeramente sulfatados, se ven ligeramente oscurecidos con algo de verde Entonces, lo más probable es que sea problema de la clavija del teléfono De todas maneras, la primera comprobación que tenéis que hacer es comprobar si realmente en la toma de la pared tenéis línea Para eso, tenemos tres métodos que podemos utilizar El primero sería coger otro teléfono y enchufarlo a la línea El mismo ilumina la pantalla, por lo tanto, inicialmente línea tenemos Escuchamos Y tenemos tono de línea Por lo tanto, en la roseta de la pared tenemos línea de teléfono La segunda comprobación la podríamos hacer con un comprobador de línea Con un comprobador casero Enchufamos, vemos que se enciende, por lo tanto, línea de teléfono también parece que hay Y la última comprobación, si no tuviéramos un teléfono a mano o un comprobador de línea Sería la de medir, desmontando la roseta, directamente voltaje Debe medir aproximadamente unos 54 voltios Pero bueno, ya sería usando un polímetro ¿Qué vamos a hacer, ya que no tenemos línea? Lo que vamos a hacer va a ser cambiar, para empezar, la clavija RJ11 Pues nada, cortaremos la misma Vamos a continuar con el mismo sentido con el que está unida esta Por lo tanto, no la vamos a girar Inicialmente, si la girásemos, no tiene mayor importancia Pero bueno, mejor que no la hagamos Cortamos la clavija Pelaremos el cable Lo introducimos en la parte superior de la máquina Estiramos Ahí tenemos el cable ya aproximadamente pelado No ha quedado muy bien en este caso, pero bueno Le vamos a recortar un poco Recortamos los dos hilos Cogeremos nuestra nueva clavija Introducimos el cable Lo introduciremos en los dos pines centrales Ya que son los que llevan la conexión eléctrica En este caso Este cable no es de muy buena calidad Por lo tanto, cuesta un poquito más centrarlo Introducimos el cable en la máquina Gimpamos el mismo Y inicialmente Ya debería estar A punto Volvemos a comprobar Y tal como podéis escuchar Ya tenemos línea Problema del conector Que tenía inicialmente el teléfono Que el mismo estaba sulfatado Una cosa Si se os ha sulfatado La clavija RJ11 Lo más probable es que la base También la tengáis sulfatada Por lo tanto, haya que cambiar la misma Que no lo he comentado antes Este teléfono no era de aquí Era de otra vivienda Y en la misma Hay que cambiar también Aparte de la clavija RJ11 La base Que tenemos en la pared Que tenemos en la pared Pero Aqui Tenemos en la pared Tenemos en la pared